en youtube tengo años años de no hacer un en vivo en youtube será que todavía tengo gente aquí de 200.000 ya todos dejaron ya no aparece ni uno y es que este canal de youtube lo tengo votado literal literal lo tengo votado gente este canal de youtube lo he tenido tirado por dios caramba caram nadie nadie llega a conectarse es que se pierde el algoritmo cuando no va a ser cabecito de una vez digo yo para así quedarse uno quieto hey que paso pues hey no aparece este solo un conectado ese es un conectado que diga hola por favor hey les voy a contar es que no la gente que se conecte les quiero contar una contaduría bien vergonas a los 26 conectados quienes de los que están conectados vido la serie un salvadoreño en la buza que inicia ya por el 2000 eh 17 17 y la terminé en el 2019 cuántos vido vieron esa serie es que les tengo una sorpresa bien sorpresiva ustedes saben que este canal de youtube yo lo tengo ahí abandonado pero ya no va a estar abandonado ya no seremos como los adversarios caramba saben que la serie un salvadoreño en la usa la voy a volver a grabar pero desde el inicio en ese tiempo la serie yo yo la grabé con telefonitos con mal audio mala imagen pero si la disfrutaron ahora voy a remasterizar la serie va a ser la misma historia nada más que ya va a estar más viejo la prima va a estar más vieja entonces va a ser la misma historia pero grabada con cámara de cine grabada con audio de cine con grabada con todo de cine porque ese primo es por tomar conmigo tener que tener no por eso entonces la serie la vamos a remasterizar desde el capítulo uno cuando juanchito llega y el primo le da la ropa muy grande desde ahí en adelante cuando la prima no dejó dormir a juanchito vamos a grabarla hay todos unos leones gracias aquí no es tiktok no está mandando león aquí se manda super chat y mándame un super chat quiero ver ustedes saben es que me dicen juanchito hace me dicen vídeos en youtube y pedí super chat como el super chat va a ir a dolar tri todas esas escenas se van a volver a repetir pero de una calidad de cine calidad de audio imagen fotografía guión bien hablado bien dramatizado quien quiere ver nuevamente esa serie así pero muchos van a estar ahí de la vieja escuela y muchos no van a estar de verdad muchos no van a estar y muchos la mitad de los que participamos en las primeras temporadas van a estar ahí yo les voy a hacer la invitación y también se va a hacer con una con una calidad sin un equipo profesional voy a hacer el llamado el metro decir gracias y no ven 20 pesos como sólo por esos 20 pesos que me mandó metro decir r y r los 32 que estamos conectados vayan a seguirme lo él es un creador de contenido creador de contenido salvadoreño que va al salvador y graba vídeos allá y aquí y hace comedia hace que ahí está metro y si quiero que todos me lo vayan a seguir gracias por el super chat ahí está mi hermano 20 pesos que esos 20 pesos van a servir para impulsar este proyecto de la nueva serie caramba así que todos me lo van a seguir ahí dice ve ahí está dice yo buscando la pila para ir a lavar la ropa todo lo que hice en todas las temporadas de la serie todo lo voy a repetir pero con calidad cine con calidad vergona para que ustedes disfruten va a ser una serie profesional que los a la voy a remasterizar para ponerla posiblemente la idea es ponerla en centroamérica en unos canales de televisión pero bien contada la historia de un salvario la usa va a ser vamos a tratar de rescatar a la mayoría de actores y actrices vamos a rescatarlo hay que buscar a heidi a la chula hay que buscar a walter walter y chula y heidi creo que podría fue a reinita hay unos que no van a estar de verdad de verdad hay unos actores y actrices que no van a estar por situaciones obvias o sea no no se va a poder a la cocha actora a la chula ojalá la podamos recuperar a la chula 4x4 yo tengo todas las redes para madencia saluditos gracias 4x4 después de aquí voy a ir a facebook y a tiktok a contarles que va a ser la serie así que todos síganme y gracias a metro y si arriesgue miguel riva él hace contenido allá en el salvador él vive aquí pero hace gracias por súper chat aprendan ustedes no mandan ni un regalito cariño y el tiktok manda aunque sea león es así que va a volver el salvador del día en vía y para que andas robador también al salvador va a seguirme lo pero cuando van a pasar este hey de aquí me voy a facebook de aquí me voy a a tiktok a contarles que he tomado la decisión de hacer nuevamente todas los serían las cuatro temporadas de la serie un salvadoreño la usa la voy a remasterizar la voy a volver a grabar con calidad cine con audio profesional es un equipo de producción tremendo que voy a tener así que voy también voy a hacer el llamado a patrocinadores a seguidores que quieran apoyar económicamente esto voy a hacer el llamado también voy a hacer el llamado a personas que que sean buenas en maquillaje que sean buenas en producción que quieran colaborar que sean buenas que quieran tener un papel en esa serie lo van a tener puede hacer el llamado a mucha gente que si voy a necesitar y como les digo igual a patrocinadores igual a donadores vergones va a través de tiktok facebook youtube que aporten porque si esa serie la vamos a hacer un salvador en el abuso remasterizado se va a hacer con lo mejor en cámaras que hay ahorita y producción así que porque tomé la decisión porque fue una serie que que me dio a conocer a nivel mundial si yo te decía el salvador macho no hay martínez es una serie que me llevó muy lejos y que agarró millones de vistas yo le pongo a esa serie le contabilice hasta donde le perdí la cuenta como 100 millones de reproducciones imagínense 100 millones de reproducciones y en ese tiempo yo no ganaba un peso si yo hubiese ganado un peso y esos 100 millones sí o sea esos 100 millones es mejor que tener una película en el cine si va a quedar mejor vaya por ejemplo digamos el millón a dos varos por 100 no perdón dos varos por 100 o sea ahí perdí alrededor yo de ganancias de unos 200 mil dólares si la hubiera monetizado prácticamente perdí como medio millón en ganancias en toda la serie porque la serie nunca me dio dinero nunca fue inversión y nunca saqué nada saco con los sketches pero esto sólo en youtube unos 200 mil en youtube a toda la serie póngale 300 en youtube y unos 500 en facebook 500 paga el facebook paga mejor o sea quizás le llegó al millón de verle perdido no le gané nada pero no me interesa porque a mí me encantó que usted lo disfrutó porque esa serie llegó a millones de gente y esa fue la que me tiene aquí con un youtube de 200 mil seguidores un tiktok con más de casi 600 mil personas un canal una página de facebook con casi prácticamente con 700 mil personas un facebook con 700 mil entonces entre todos tenemos un millón y medio seguidores que bueno juancho sigue adelante sí así que el que quiera aportar a esta causa también hago el llamado no estoy pidiendo pero aquí el que quiera el que quiera aportar con yo voy a hacer likes cuando esté detrás de cámara voy a hacer vídeo el que quiera apoyar con una donación con algo solo me escribe y será bienvenido porque está esta serie lleva un costo económico bastante grande que espero cubrir yo con mi dinero que tengo yo tengo un dinerito guardado pero sé que se me va a quedar corto por eso voy a ocupar el apoyo hay que buscar la pila para bañarse y ajá y el clavo a la ventana exacta en el quintero ya ves que vamos a ver yo apoyo solo dime si es ahora te voy a escribir entonces te voy a escribir la verdad que mañana voy a reunir que se hizo no el israel flores él no va a estar ahí él no va a estar ahí él no va a estar entonces vamos a retomar toda la historia desde cero nuevos actores actrices y como les digo el que quiera apoyar económicamente el que quiera apoyar con con un día que tenga libre diga no yo te quiero ir a apoyar a grabar a ayudarte a maquillar yo soy bueno maquillando o atender el micrófono o a tener la luz puede participar puede apoyarme de esa manera entonces vamos a trabajar duro viene la serie va a estar buenísimo vamos a hacer el llamado de hecho mañana como cuando estaría saliendo la serie fíjate que mi pensada es de aquí en un mes o sea estamos a 15 póngale al 15 de febrero la serie ya esté publicándose con capítulos de 20 minutos a 25 minutos sin comerciales o sea cada capítulo va a durar 20 minutos aproximadamente para que usted disfrute y van a hacer tratar de poner capítulos todos los días para que usted no se pierda ningún capítulo como hey yo me recuerdo y pueden ir a ver la pista que no me creo aquí a youtube cuando yo publicaba un capítulo de la serie en youtube yo me emocionaba porque en segundos en minutos tenía miles de reproducciones 100 mil 200 mil 300 mil o sea eso era un éxito total que la gente miraba el capítulo y me escribía juanchito cuando viene la segunda parte juanchito que va a pasar en el otro capítulo si me entiende claro viene la misma historia pero le vamos a agregar cosas algunas cosas que vamos a quitar y vamos a poner dice cómo se llama la serie dice la chaparrita se llama un salvadoreño en la usa aquí está en youtube está todos los capítulos un salvadoreño en la usa así se llama fue con lo que me había conocido en el 2017 y y la vamos a remasterizar con gente nueva historias nuevas pero siempre siguiendo la misma línea así que estoy emocionado porque lo he decidido así que aquí tengo el como les digo el carrito de amazon ya listo para comprar todo el equipo necesario que voy a que voy a tener 11 23 no tengo todo el equipo ya listo el que voy a comprar voy a invertir o sea ahorita les voy a contar de entrada para esa serie de entrada y no es mentira de entrada ahorita me voy a invertir más de 10 mil dólares solo en equipo de verdad y no estoy exagerando ni alardeando nomás para que aquel que quiera colaborar tenga mucha plata sea contratista y me diga juanchito a mí el billete me sobra yo te apoyo ahí está el llamado todo va a ser bienvenido yo tengo ahorita una inversión solo en equipo de más de 10 mil dólares en una cámara de cine una computadora que corra la imagen de cine en gimbal en todo 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 de cine lo tengo todo y buscando las cosas como más económicas un poquito más de 10 mil voy a gastar así que va a estar buenísimo ahora también en lo económico que se va a gastar va a ser el día de producción el día de producción por ejemplo el equipo de trabajo somos 10 personas hay que comer ese día hay que beber hay que tener agua soda café hay que cosas todo eso son gastos que corren por mi parte y entonces y ahí la vamos a llevar el niño que entonces les cuento los dejo porque voy para para facebook y luego voy para tiktok a contarles la noticia y ya como les digo si usted quiere ser patrocinador tiene un negocio que quiere dar publicidad puede salir su negocio en esta serie que sé que va a ser un éxito porque ya lo hicimos una vex 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 así que me voy a facebook los que piensen en facebook vamos a ir váyanse para facebook dice buenas noches juancho soy tu fan de aquí desde honduras saluditos jorge reyes reyes dubón voy a facebook nos vemos